Un saludo muy especial, estamos con el doctor Javier Palacio, él es el gerente de EINIAS de la Subdirección de Fortalecimiento de Organizaciones Sociales del IDEPAC, el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal. Estamos ya a pocos meses de culminar el gobierno de la Bogotá Humana y es hora de los balances. Aprecio doctor, ¿cuáles son los más importantes logros de esta gerencia de su cargo? Lo importante es porque la gerencia de EINIAS logra buscar a la comunidad étnica de Bogotá para que sea un enlace importante en derecho a la participación. El alcalde mayor se reunió con las comunidades étnicas de Bogotá en un diálogo directo donde de alguna manera se conocieron las diferentes problemáticas de la comunidad, las diferentes inquietudes de la comunidad, esos problemas más sentidos en las localidades y el alcalde pudo de alguna manera conversar y poder buscar soluciones en esa problemática. Desde el tema afro pudimos nosotros trabajar una jornada en las localidades para que hoy en día tenemos una autoridad del pueblo afrocolombiano que es, no teníamos distancia de participación en Bogotá en los grupos de las poblaciones afro. Hoy en día a través de un trabajo local diferentes líderes y lideresas lograron elegir sus voceros de manera democrática, altamente participativa en cada localidad y hoy contamos con un nuevo instancia de participación de los afros en Bogotá para que sea la instancia interlocutiva entre el distrito y la comunidad negra de Bogotá. Entonces es un logro... Perdóname, esa consultiva de comunidades negras que había de alguna manera converge posteriormente y ya en un escenario hay un acuerdo, una normativa, un decreto que es lo que hay para plantear que hay un escenario de participación actualmente. Bien, es una instancia de alguna manera que tuvieron un trabajo de consulta previa, que la consulta previa es un mecanismo de las comunidades étnicas. En Bogotá nos reunimos con todas las comunidades étnicas de las localidades y conversamos, nos pusimos de acuerdo, es decir que queríamos una instancia de participación en Bogotá, la comunidad hizo claro que sí necesitamos una instancia que nos represente de manera organizada con el alcalde mayor o con el al alcalde su gabinete. Entonces hoy en día podemos contar con una nueva instancia, dicen que ya hay un nuevo decreto, el alcalde lo firmó el día antierro, entonces dejamos a una instancia de participación afro en Bogotá que no la había. En Colombia actualmente hay un vacío ahí en la normatividad de todo el tema afro y en los urbanos no existen instancias de participación del pueblo afro con la administración distrital, la administración de cada ciudad, de tal manera que dejamos a una comunidad con una interlocución organizada que no había en los últimos años y que sirve de ejemplo para toda Colombia de alguna manera, no había digamos, lo urbano en Colombia no tenía una representación, hicimos unas diferentes jornadas de consulta ciudadanos en las localidades que permitió de alguna manera que se viera el liderado, que la gente participara y que los líderes fueran elegidos por primera vez en Bogotá de manera democrática en lo afro. Muchas veces se eligieron en una asamblea, hoy en día hicimos asamblea por localidad y cada localidad tuvo un gran número de comunidades afro que participó y que con votos de alguna manera se eligieron democráticamente, eso da cuenta de alguna manera de un trabajo que se hizo en lo local, entonces hoy contamos en lo participativo, muy bien. Vamos al tema indígena, se habla que hay cabildos, que hay un reconocimiento y un avance frente incluso a la legislación nacional, ¿cuáles son esas comunidades, el nombre de esas comunidades, sabemos de los pastos, de los muiscas, que interlocutan directamente con el IDPAC e igualmente qué programas se han adelantado en estos meses? Bien, con el tema indígena trabajamos muy fuertemente en lo que fue de 2014, los indígenas aquí, los pueblos muiscas de Suba y Bosa, los pastos, los quichuas, los tubú, los camsá, todos los compañeros de los huitotos, digamos 14 pueblos indígenas de diferentes comunidades de los hingas, pudimos trabajar aquí en el IDPAC con los 14 pueblos que están organizados en una mesa autónoma y con sus autoridades por el tema ancestral, con ellos pudimos hacer un fortalecimiento organizativo de cada pueblo, dimos un recurso de alguna manera como distrito a cada cabildo para su fortalecimiento organizativo a través de una iniciativa muy propia de la comunidad y que dejaran al día esos pueblos. También hicimos el sexto encuentro de pueblos indígenas como una actividad de visualización del pueblo indígena en Bogotá, con actividades académicas y culturales que hicieron muy posible que la comunidad indígena de Bogotá fuera visible en una semana que logró un contacto de la ciudadanía bogotana con los pueblos indígenas a través también de ferias productivas en la Plaza de Bolívar, encuentros entre diferentes generaciones de los pueblos indígenas, rituales, encuentros culturales en el gramo de Sumapaz. También hicimos el primer campeonato de fútbol de los pueblos indígenas como una actividad de integración de los pueblos indígenas en Bogotá, 14 pueblos indígenas con 32 equipos entre masculino y femenino. Pudimos alrededor de tres meses integrarnos en diferentes campos de la ciudad y pudimos lograr, digamos, a través del fútbol, que es un deporte que une la ciudadanía, impulsar, digamos, un trabajo importante de cada pueblo. Entonces era muy bonito ver a los diferentes pueblos, en sus diferentes idiomas y lenguas, comunicarse a través del fútbol y estuvimos unas jornadas fantásticas dejando a los pueblos, digamos, en una buena actividad de integración. También pudimos trabajar con ellos todo lo que es justicia propia. Vamos a dejar a la ciudad un diagnóstico de la justicia propia de los pueblos indígenas. También pudimos trabajar con ellos el encuentro de mujeres indígenas. Las mujeres indígenas se reúnen y pudimos apoyarlas a ellas en diferentes dinámicas productivas, organizativas, como sujetas de derechos también y en el marco de la política pública indígena y la política pública de la mujer en Bogotá. Y lo mismo los jóvenes éndicos, a través de los indígenas, también se reunieron en la localidad, todo el tiempo empoderando a la comunidad para que la comunidad participe y sepa sus derechos y sus deberes aquí en una ciudad como Bogotá. Entonces, con los pueblos indígenas hicimos una discusión muy importante el año pasado en el IDEPAC que permitió que el tema fuera muy visible en la ciudad y que los pueblos también se unieran y se postericieran en el tema organizativo. Regresó de nuevo entonces el doctor Javier Palacios al IDEPAC en una nueva cara amable del Instituto de la Participación en cabeza de su señor director, Máximo Noriega. Muchos éxitos para usted, para el director y a la Bogotá humana. Muchas gracias a esta por tercera vez como gerente de Etnia, gracias a la ciudadanía, a las comunidades que llegamos a reconocer el trabajo que hemos hecho. Tuvimos el honor de el tema del NICOMM empezado en el 2005 aquí cuando era el Departamento de Acción Comunal y de alguna manera pues Dios le da la posibilidad a uno cuando hace un trabajo en respuesta con las personas en poder regresar. Le agradezco mucho al doctor Máximo Noriega quien digamos se tomó el trabajo de conocer de alguna manera el trabajo que habíamos hecho en las comunidades durante estos 10 años y eso también permitió la apertura en él de que pudiéramos continuar y volvimos gracias a Dios el día 19 de junio aquel IDEPAC también queremos seguir trabajando con los paisales también que son otra etnia aquí en Bogotá muy importante, una comunidad que se fortalece cada día más participando y los gitanos también que tenemos todas las personas gitanas en Bogotá, por favor en la Unión Román y a través de estas comunidades podemos nosotros dar un cumplimiento a que la diversidad étnica y cultural de Bogotá sea visible, se haga visible y que incida en toda la gestión pública, local y distrital. Entonces queremos nosotros seguir trabajando con los palenqueros también que no tienen política pública porque también en Bogotá se acogen a todas las diferentes diversidades en el marco del plan de desarrollo para que hagan la incidencia pública social y distrital tenemos nuevos gestores también en el IDEPAC, no teníamos gestores afros acabamos de contratar un grupo importante para la voluntad política el doctor Máximo Noriega, gestores afros porque teníamos indígenas perdón, tenemos afros, tenemos gestores afros para localidades, el gestor Raizal y la gestora gitana entonces eso permitirá también que sigamos haciendo una incidencia en el territorio como un enlace entre el pueblo y el distrito para que nosotros conozcamos de primera mano con un referente étnico como puente, comunidad étnica, distrito y conocer las necesidades más sentidas de la comunidad y poder gestionar con todos los diferentes sectores del distrito para que la comunidad étnica que tenga alguna problemática o que tenga alguna dinámica organizativa se haga visible y pueda solucionar los diferentes problemas que hay en la localidad entonces vamos a seguir trabajando desde lo local también desde política pública, acompañando la dinámica que nos permitan de alguna manera que cada vez los pueblos étnicos sepan sus derechos y sus deberes como ciudadanos de una Bogotá Gracias mi doctor Javier Ponejo Gracias Continúen allí en estudio Muy amables